Se nos va a dar el siguiente, la entrega de los implores. Les permito dar lectura del texto que contiene el implore. La República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, y en su nombre, la Universidad Antonio Naviño, con personería jurídica 4571 de 1977, contiene el título de abogado. Abogado de Caminando, y ha solicitado el Consejo de Educación Nacional de la Universidad de Colombia, 79.610.750 de Bogotá, Instituto Capital, que cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos. El testimonio de ellos se otorga el presente diploma en la clase de Bogotá, Instituto Capital, a los 23 días del mes de marzo de 2012. Rubricas con su firma, este diploma, los nombres de la lectora, doctora Marta de Cotáfor, el vicelector académico, doctor Luis Perúco Prieto, el decano de la facultad, Alexander Niño, y Marta Núñez Carvalho como secretaria general. Borja de Eduardo Chacón Hernández.